Hola everyone, inocente que te robo la entradilla. Hola everyone. Bueno, quería hacer este vídeo ya hace tiempo para que todo el mundo pueda entender por qué Zezar, César Millón, bueno, el grandísimo Zezar decía estas frases tan importantes para que, por lo menos unas pautas, ¿no? Tener unas pautas casi ocultas que provocaban que el ser humano los pudiese sentir de una manera provocada inconsciente en algunos aspectos para poder tener control del perro, por ejemplo, en el paseo, ¿no? Y por ejemplo también, muy importante, aquellas 3, 4, 5 frases que vamos a desglosar. Así que no me río más y sin más dilación vamos al turrón desglosando a César Millán. Empecemos. Bueno, en primer lugar, César Millán siempre decía en los programas esta frase, se lo toma usted como algo personal. ¿Por qué? ¿Por qué decía se lo toma usted como algo personal en la entrevista famosa? Pues muy sencillo, porque cuando uno se lo toma personal, automáticamente cae en el antropomorfismo. Cuando caes en el antropomorfismo, empiezas a dar cualidades humanas al animal, antropomórfico, y en ese momento automáticamente es cuando le echas la culpa al perro. Pues intentas utilizar psicología humana para poder comunicarte con el perro e intentando hacer que razone. Perdemos el tiempo, perdemos los nervios, todas nuestras ondas y nuestros megahercios, todas nuestras sustancias químicas del cuerpo se desequilibran de una manera que para el perro significa que no sabemos dirigir. Y cómo dirigir la vida canina, ¿no? En el mundo canino. Porque seguramente que castigueremos al perro en una habitación de pensar, ¿no? Algo absurdo. Intentaremos explicar al animal con el dedo, ¿no? Amenazándolo inclusive, lo hemos escuchado muchísimas veces, si te sigues portando mal, te dejo en la perrera. Para mí, quien piense así de esa manera, me parece que está trastornado total o trastornada, ¿no? Luego, todas tus sustancias químicas de tu cuerpo, o sea, en vez de tener neurotransmisores positivos, vas a tener neurotransmisores negativos para un perro, ¿no? Ya que el perro tiene 300 millones, sí, habéis oído bien, 300 millones de receptores olfativos que hacen que el perro te pueda oler todo tu estado de ánimo constante, de todo tu olor químico que desprendemos por el cuerpo, que evidentemente el ser humano no puede sentirlo. Entonces, nosotros imaginamos que el perro se entiende humanamente, y eso es el principal y gravísimo problema que hace que, también a su vez, pues la gente abandona a los perros porque termina cogiendo la manía. Vamos, estoy harto de escucharlo, cientos de llamadas a lo largo de mi trayectoria. Por eso la frase de, si lo toma usted como algo personal, es una de las primeras frases que me cautivaron, ya que estaba psicoanalizando al ser humano en todo su amplio espectro, tanto psicológico como físico, y creando una malísima simbiosis con el perro, y encima, al final, haciéndose daño a uno mismo. Luego, una de las frases también muy curiosas era la de, si os acordáis bien, que decía, animal, perro, raza, nombre, en ese orden, ¿no? Primero es un animal, luego es un cánido, luego es la raza, y al final es el no. Si damos la vuelta y pensamos que primero es Toby, después es un boxer, que nos encanta, por ejemplo, después es un cánido, y al final es un animal. Todo esto hace también que caigamos en el antropomorfismo y nos lo tomamos personal automáticamente también. Por eso, esa frase era súper curiosa, y yo creo que muy poca gente la llegó a entender. Animal, perro, raza, nombre. Primero hay que pensar que es un animal, que piensa como animal, para no atribuir cualidades humanas, después un cánido, hay que conocer los cánidos, importantísimo. Como siempre digo, ver documentales de licaones, de chacales, de zorros, de lobos, de todo tipo de cánidos, de dingos, sería importantísimo. Y también, por supuesto, ver todos los vídeos de mi canal, que es muy importante para que hagamos una gran comunidad y suba, y podamos seguir. Muy importante, también que hay vídeos muy interesantes. Bueno, bueno, bueno. Seguimos, seguimos. Creando nuestro subconsciente, siempre anteponiendo el antropomorfismo, animal, perro, raza, nombre. Primero es un animal, respétalo como animal. Y entiende los cánidos, úntate bien de documentales de cánidos, si es que te gustan los perros. Después, una raza, por supuesto, que es un 15-20% de la perro en la idea. Y al final es el nombre. Si lo hacemos así, todo irá perfecto. Luego, una de las frases también, que importantes, ¿no? Que hacían que... ¡Rocky! Rocky está loquísimo. Hace cosas muy graciosas. La tercera frase, que importante era... Bueno, pues salgan ustedes por delante del perro, o a la par, o no dejen salir al perro por delante cuando atraviesa una puerta. En ese mismo momento, uno se lo toma como enérgico, ¿no? Yo salgo primero, yo soy... Yo te mando, salgo yo primero. Entonces, inconscientemente, tú ya creas esa escena en tu cerebro y hace automáticamente que uno se sienta con más poder. Es todo psicológico. O sea, que el mismo César Vian estaba autocontrolando la mente humana sin darnos ni cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te mentalizas que hay que salir por delante del perro? En ese mismo momento, tú te ves capacitado, aunque el perro tire, porque estás autoconvencido, ¿no? Y de eso va todo, de autoconvencerse. Al final, todo es un teatro. Pero aquí hay un problema, que no hay que estar... Ya no enérgico, siempre justificando que estar enérgico no es estar violento ni agresivo, sino yo domino la situación, como cuando llevas a tu niño, a tu sobrino de 4 o 5 años a una tienda de caramelos, ¿no? Sí, Pedrito, guapo, cógete uno, dos, no te vuelvas loco. Tú sientes que tienes que regular, ¿no? Porque si no, se llevaría a toda la tienda de caramelos, ¿no? Entonces, hay un orden, ¿no? Y unas reglas, ¿no? De hasta dónde puedes llegar. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando uno sale con el perro y en ese momento sale enérgico, sin embargo, después, ya todo el camino después posiblemente te pide. Por eso la correa hay que aprenderla a llevar. No utilicéis correa aparte, no utilicéis esa correa de muelle gorda, que eso es un horror, ni el arnés ese de policía, que yo le tengo una manía tremenda. Una correíta que no pese, una cintita, y bueno, y os espero en BorgGapone Academy, tres subdobles, borggapone.com me llamáis y concretamos, a ver qué podemos hacer, porque estamos haciendo, además, clases por videollamada, por WhatsApp o por Skype. ¿Qué os digo más? Por eso es muy importante autoconvenceros, no solo cuando atraviesas la puerta, sino todo el camino, todo el paseo. Tú diriges el camino, tú tienes la iniciativa. Si la tiene el perro, el perro llevará el control. Entonces llegaréis a casa y diréis, joder, llevad dos horas paseando y sigue nervioso, claro, porque no ha estado concentrado en ti, sino en él mismo. Y una de las frases tan importantes también para dejar claro, si uno está capacitado en saber cómo crear las reglas, para saber crear reglas un perro es que hay que aprender la psicología del perro. Si no, siempre caeremos en las de atrás, en el antropomorfismo, no tomaremos personal. Por eso una de las frases importantes era, ¿tiene usted el lado enérgico? ¿Por qué lo decía lo del lado enérgico? Si tienes el lado enérgico, pues podrás saber decir al perro, chate quietito ahora, pero si todo es una pompa de corazones y una pompa de amor, si tenemos un genotipo de perro más dominante, claramente nos va a querer dominar él. Y por supuesto, no podemos permitir que un ser que no razona con colmillos y posiblemente algunos pues muy fuertes tenga el control del ser humano porque entonces cuando llegan los mal, ya tenemos problemas de conducta, de los perros que nos muerden, de los perros que tienen ansiedad por separación. O sea que nosotros creamos con nuestra variante, nuestra fusión de nuestro propio genotipo del carácter. Podéis ver, por aquí arriba os lo dejo, el enlace del vídeo de los genotipos del carácter. Esa fusión entre nuestro genotipo del carácter y el genotipo del carácter del perro. Esa es la clave. Para eso hay que entender bien toda la psicología. Es una pasada y por supuesto para entenderla hay que estar aquí con la manada dos, tres, cuatro, cinco días, dos, tres horas diarias sentarse, observar, escucharme lo que tengo conocido. Después está la técnica de correa que para eso pues también lo podéis mandar en los vídeos como lleváis al perro la correa que tenéis y os recomendaré la mejor posible para vuestra vida, para conectar bien con el animal. Pero ya os digo que cuanto menos pese mejor y cuanto más corta y gorda peor. Por eso es muy importante tener correas de cinta de dos metros, tres, hay que saberla llevar siempre con el pulgar. Haremos una clase de correa. Poned en la caja de comentarios si queréis que haga un vídeo explicando bien la técnica de correa y me podéis decir las correas que tenéis. Seguramente toda la correa que tengáis no me gusta ninguna o alguna. Dejad en la caja de comentarios. Qué importante es saber manejar la correa bien y saber crear todos los ángulos de entre 20, 30, 40 grados y no se trate de tirar ni de ahorcar ni de joder al perro ni de estar con una salchicha como tonto al lado del animal para que te mire todo el rato obsesivo y creando ansiedad y creando sobre excitación. No queremos eso. Queremos ir paseando tranquilamente a una velocidad crucero que es la que al perro le gusta también y sobre todo sabiendo manejar la correa y las tensiones justas el mensaje de descenso te tenso un poco y te dirijo por donde yo quiero. Por eso no se trata de tirar fuerte sino de hacer que el perro rebote con la correa de una manera suave y equilibrada para que el perro entienda que nosotros vamos por nuestra guía y él nos tiene que seguir. Para eso os lo tengo que explicar en vídeo, ¿vale? Bien grabado porque si no pues si no entendéis la práctica por lo menos en vídeo. Mira como la paloma está persiguiendo la hurraca. Eso, darle caña. La hurraca que se quieren comer todo. Qué malas son. Pero también tienen que existir las hurracas. Son depredadores y súper inteligentes. Amigos y amigas y amigues todas estas frases se lo tomo a usted como algo personal que importante es entenderla. Qué importante es acordaros bien para resumirlo. Lo que quería decir es que no caigamos en el antropomorfismo respetemos su naturaleza animal. Después, animal, perro, raza, nombre. Si siempre nos dirigimos a él que es normal y yo también lo hago Jacky, Nico, Terraca, Merlín, claro, pero para poder también llegar a entender y para poder tratar al perro humanamente, antropomórficamente, primero hay que pasar por entender bien toda la psicología del perro, toda la mente canina que es una preciosidad y lo que nosotros transmitimos al perro que nunca se nos olvide. Qué importante es nuestra introspección. También haremos un vídeo de la introspección, lo que provocamos en nuestras glándulas, en nuestros transmisores cuando pensamos, por eso aquella frase tan importante, esta es mía, el pensamiento es un estado de año que hace que el perro con sus 300 millones de receptores nos capte en qué frecuencia nos sentimos en cada momento. Y cuando el perro sea tranquilo y relajado es cuando se crea la simbiosis perfecta. Iremos elaborando más todo esto. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Despídete, despídete. Ay, 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 ay. Mira, mi yaquito está por aquí. Hola, hola, hola. Bueno, esas cuatro frases y luego tiene usted el lado enérgico, es importante tener un poquito del lado enérgico, tener iniciativa y saber controlarlo, por supuesto, por eso la introspección. Qué importante no pensar a lo loco y luego qué importante también lo de saber controlarse en el paseo, saber dirigir la correa, lo que importante también es darse cuenta de que cuando tú sales por la puerta primero al creer, y al escucharlo muchas veces ya tu sensación es como que estás más enérgico en ese momento. Pero no solo en ese momento sino en todo el momento, en todo el recorrido, pero para eso hay que manejar bien la correa. Seguro que se me quedan más frases del tintero, haremos una segunda parte si os ha gustado esta, que haremos una segunda parte más elaborada. Adiós, adiós, chao, chao, si quieres ser tu perro aprendo lo que piensa, no lo abandones y seguimos en casa. Haremos vídeos también sobre un poquito mi cuarentena, ¿vale? que os molaría de toda mi vida día a día, un poquito, haremos alguna un vídeo o dos o tres, si veo que os gusta le dais mucha like o compartís, lo haremos. Adiós, adiós. Rojo, hola, hola, pero igual, adiós. Y pésame a toda la gente que se está quedando en el camino, esperemos que que pare esto una puñetera venta. Venga, chao. Chao.